No te puedes perder la gran venta de carpa en Mueblería Canales Northside, Avenida 28, por los famosos Stockyards y Fort Worth. Aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 70% en colchones, salas, recámaras y mucho más. Mueblería Canales Northside, esquina de la 28 y Avenida Ellis, calidad y buen precio se reúnen en un solo lugar. Mueblería Canales.